En la larga e intensa guerra contra las bestias de las cavernas, morir en batalla de un parpadeo es lo habitual. Aunque a veces, algunos no corren con la misma suerte. Pero al final, siempre es el mismo resultado para ese sector de la humanidad. Frágil, novata, veterana e inexperta. Pero, pese a esto, ocurre algo curioso con el Pelotón Delta, ya que para ellos, esto no aplica. A pesar de que estén sumergidos en el caos de los enfrentamientos con mínimas probabilidades de sobrevivir, logran salir ilesos en cada una de sus misiones. Algo que casi raya en lo cómico. Muchos de nosotros hemos notado que tanto Marcus como sus amigos han estado envueltos en grandes conveniencias de guión. Algo así como las que ocurren en Halo con Master Chief. Dentro de los juegos. Como cuando mató a un ser supremo que contaba con poderes de levitación y psíquicos. Con una simple bomba. ¿Sí? En ese momento se le olvidó volar. O cuando se desplomó desde el espacio y solo se raspó un poco de su armadura. O incluso esta. Cuando Atriox le pudo haber destrozado el cráneo al jefe, pero mejor lo dejó vagando en el espacio. Dejó libre a aquel sujeto que literalmente es un hombre era temido por todo el universo. Sin embargo, en la saga de Gears of War, no se justifican de una forma tan deplorable como que el protagonista cuenta con suerte que casualmente la IA podía medir. Sino que acá es otro pedo. Dicho por los propios creadores, Phil Spencer, Queen Deloyo y Rod Ferguson, así como diversos escritores. Comentaron que el hecho de que Marcus sea tan exitoso y le salga todo bien. Es porque... Tuvo fe. Hablando en serio. Lo cierto es que dentro del mismo juego nos dan la respuesta a cada una de las cosas con antelación. Quizá de una forma muy sutil y breve. Y por eso es que a la mayoría de las personas puede que les parezca absurdo e irrisorio que así se metan en la boca del lobo. Estos personajes salgan sin daños. Por lo menos físicos, porque mentales, claro que sí. María. Por esto y más, procederé a explicar eso del cual puede que no te hayas dado cuenta. Hola a todos preciosos, depresivos e individuos efímeros de este canal. Espero estén genial. Soy Syrax Desvelado, trayéndoles un nuevo video. En el que veremos y explicaremos estos Deus Ex Machina en el universo de Gears of War. Así que demos de play a esta shit. En primer lugar abordaremos algo bastante obvio. El hecho del por qué Dominic Santiago a inicios del juego llega como si nada junto con Jack. Siendo que todos en esa prisión fueron evacuados o exterminados por las larvas. Y aquí entra otra incógnita. ¿Por qué todos los prisioneros que no alcanzaron a escapar acabaron siendo mutilados excepto nuestro protagonista? De acuerdo. Comencemos en primera instancia con el caso de Dominic y sus habilidades venezolanas. Flacura, flacura, flacura. La respuesta la tenemos en este diálogo. Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. Tomemos las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, hermano. Te cubro. Si prestamos atención, Dominic de alguna forma sabía cuáles eran los camellones en los que la incidencia de encontrarse enemigos eran casi nulas. Quizá es porque ayudó en la evacuación de los reos. O porque a lo mejor había visitado a ese torito con antelación. Logrando de esta forma evitar el conflicto lo máximo posible. Siendo que solo es uno contra quien sabe cuántos locust en ese mausoleo. Por otro lado, como es una prisión de alta seguridad y siendo que Marcus es un criminal de guerra de alto calibre. Ya que Hoffman dio órdenes específicas de no liberar por ningún motivo al ex sargento Phoenix. Pues esa puerta cuando está cerrada, si no cuentas con la llave o el código de acceso, nunca se abrirá debido al gran blindaje que porta. Claro que los locusts la intentaron abrir en varias ocasiones, pero como únicamente utilizaban fuerza bruta o armas de fuego, no lo consiguieron. Las balas únicamente le hacían cosquillas, a menos de que tengas las herramientas adecuadas para forzarla o abrirla. Y por esta misma razón, Dominic trajo consigo al geobot conocido como Jack, al él mismo no ser capaz de abrirla por las razones ya mencionadas. Ah mira, ¿te está gustando el video? Pues déjame tu like nalgón. Ah, y si te sientes god el día de hoy, una suscripción a mi canal no está de más. Vamos mi amor, en este momento, son gratis. Ahora nos ubicamos en las inmediaciones de la estación de refinería de inmulsión. Vaya nombre, eh. La cual utilizará nuestro pelotón para abrirse paso hacia los confines túneles locusts, en el acto número 2 llamado... no me acuerdo. Pero lo que nos hace levantar una ceja acá, es literalmente el fácil acceso que se tiene, ya que caminan como si tuvieran nulo temor a Dios. Solo Dominic se muestra un poco aterrado por lo que sea que se vaya a cruzar en su camino. No sé, hermano. Estar así bajo tierra me pone los pelos de punta. Solo entramos, ponemos el resonador y luego nos vamos. Fácil. Si tú lo dices. Ya que en la vida nos esperamos que hubiera tan pocos locusts en su casa. O sea, ni hay rastro de Kriels. Era incluso mejor estar oculto ahí abajo, que en la superficie, donde una muerte segura tarde o temprano te esperaba. La razón para esta conveniencia es un poco más complicada. Ya que para el tiempo en el que este pelotón bajó a las profundidades de cera, eran uno de los grupos pioneros en hacerlo durante los 15 años que llevaba esa guerra. Por lo tanto, a lo largo de este gran periodo de tiempo, los locusts ya estaban próximos a proclamar la superficie como suya. Ya habían reducido en gran medida la población global de la humanidad. Por ende, solo quedaban en las cavernas unos cuantos locusts resguardándolas. Ya que la mayoría estaban apoyando como infantería en las ciudades. Acabando con cualquier humano que se encontrasen. Orden dada por los altos mandos. Y si acaso te preguntabas, ¿Por qué no había Kriels si se supone que ese lugar es su hábitat? Respuesta. En la superficie era de noche. Una oscuridad perfecta para saciarse de carne humana. Aún quedaba tiempo antes de que se hiciera de día. Y tuvieran que huir a su madriguera. Las cavernas. Con esto ya resuelto podemos pasar al siguiente punto. ¿Cómo es que dos humanos con un par de simples lancers pudieron acabar con el general más pitudo de la horda? Quien lideró a bestias incontrolables. Y planificó un ataque a escala global contra la humanidad. Claramente es algo casi irreal. Sin embargo, la unión hace la fuerza. Ya que este par de soldados no estaban solos. Había unos cuantos aliados apoyándolos de forma aérea. Debilitando la defensa de aquel locust. El cual, él solo, se tenía que enfrentar contra varios humanos para defender sus tierras. Cayendo de la forma más bélica. ¡Ahhh, mi misula! Si recordamos, en Gears of War 1, tal parece que somos un muy reducido grupo de humanos dando la lucha contra miles y miles de locust. Básicamente, no contamos con ayuda. Más allá de algunos escasos recursos y soldados. Parecía un mundo desolado. Sin habitantes. Pero para Gears of War 2, esto cambió. De la nada aparecieron un chingo de soldados y hasta un presidente. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Pues miren, en el primer juego de la saga nos localizábamos y realizábamos misiones en ciudades de las afueras de Jacinto. Más no dentro de. Siendo esta el único punto seguro para la humanidad, es bastante evidente que ahí se conglomerarán la mayor cantidad de personas, soldados, infantería y civiles. Además de que al empezar el juego, inicia el plan Tormenta de la Hondonada. Estrategia en la cual se van a utilizar los máximos recursos que aún le quedan a la coalición de gobiernos ordenados. Con el objetivo de invadir la casa de los locusts y acabar con esta guerra o morir en el intento. ¡Diremos ahí donde viven y crecen y los destruiremos! Ahora bien, si los locusts contaban y podían controlar al monstruo más grande del planeta, el gusano perforador, ¿por qué no lo utilizaron para hundir Jacinto cuanto antes? O sea, acabarían con los humanos de un solo movimiento. El caso es que sí. Lo trataron de hacer en reiteradas ocasiones, pero no servía de nada. Apenas ocasionaban temblores en Jacinto, debido a la gran losa de granito que porta esta parte de cera. Por ende, los locusts únicamente estaban hundiendo ciudades próximas a esa ciudadela. Porque de igual manera, ni las Corpsers podían hacer agujeros en ese lugar. La única opción que quedaba era destruir o derrumbar los pilares que sostenían a esa meseta. Pero a pesar de estas grandes conveniencias, hubo un momento en el que Marcus sí iba a perecer. Y fue durante la batalla de Halbo Bay, cuando los lacayos de Karn lo tenían entre la espada y la pared. A punto de morir, Bird lanzó un cohete cargado con una bomba de masa ligera de baja potencia, la cual únicamente sirvió para distraer a los enemigos, y darle la oportunidad a Marcus y su pelotón de escapar de ese sitio. Aquí Omega 2. Un poco chabuscados, pero bien. Considero que las demás, o estaban bien justificadas, al grado de no tener que sobreanalizar la obra, o simple y sencillamente no se pueden justificar, como cuando Cole y compañía, encontraron una jauría de tickers, encerrados arriba del puente donde debajo estaba el buque, los cuales utilizaron para hacer explotar a Leviathan Lambent en Gears of War 3. Y claro, otras que a lo mejor no pude incluir en este video, pero si cuentas o recuerdas alguna, me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Los leo. Guapos. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí el video de hoy. Le quiero dedicar estos agradecimientos a los que se unieron al canal, y a los que me acompañaron el primero de abril en stream. Muchos se fueron sin premios, pero tranquilos. Habrá más. Felicidades a los que ganaron. Les mando un besote a todos y cada uno de ustedes. En especial al Tío Duki, Zarardo, Brunong, y al Matapuerca69. Muchísimas gracias por su apoyo. Neta, mil gracias. Síganme, no sean culos, en Instagram, Twitter, Twitch, y TikTok. Les dejo mis redes en la descripción. Soy Syrax, y que les vaya extremadamente bien. Nos vemos en un siguiente video. Bye.